¿Por qué mi perro me muerde las manos cuando lo estoy acariciando? 1. Sobre estimulación. Algunos perros pueden volverse demasiado excitados durante las caricias y morder como una forma de liberar esa energía. Pueden tener dificultades para controlar su emoción y pueden morder como una respuesta instintiva. 2. Sensibilidad táctil. Algunos perros pueden tener una sensibilidad táctil alta y pueden encontrar ciertas formas de acariciar incómodas o dolorosas. Pueden morder para indicar que prefieren un tipo de contacto diferente o una presión más suave. 3. Falta de socialización o entrenamiento. Los perros que no han sido adecuadamente socializados o entrenados pueden tener dificultades para manejar el contacto humano y pueden morder como una respuesta defensiva o por falta de conocimiento de cómo comportarse adecuadamente durante las caricias. 4. Señal de incomodidad. Algunos perros pueden morder para comunicar que están incómodos o que quieren que se detenga la interacción. Pueden sentirse ansiosos, estresados o simplemente no estar de humor para ser acariciados en ese momento. 5. Aprendizaje incorrecto. Si en el pasado tu perro ha recibido atención o recompensas por morder durante las caricias, puede haber aprendido que esa es una forma efectiva de obtener lo que desea. En este caso, el comportamiento puede haber sido reforzado inadvertidamente. ¿Qué puedes hacer si tu perro te muerde durante las caricias? Es importante abordar el problema de manera adecuada y segura. Aquí hay algunas medidas que puedes tomar. 1. Observa las señales de tu perro. Presta atención a las señales de incomodidad o estrés que tu perro pueda mostrar, como tensión corporal, mirada fija, movimientos de cabeza o gruñidos. 2. Si detectas estas señales, detén las caricias y dale espacio. 2. Establece límites claros. Enseña a tu perro comandos básicos como «quieto» o «suelta» para que aprenda a controlar su excitación y pueda tener interacciones calmadas. 3. Busca la ayuda de un profesional. Considera trabajar con un entrenador de perros o un especialista en comportamiento canino para abordar el problema de manera más efectiva y adaptada a las necesidades de tu perro. Recuerda que cada perro es único y puede haber múltiples factores que contribuyan a este comportamiento. La consulta con un profesional te brindará una evaluación más precisa y orientación específica para tu situación. Te mando muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.